Saludos y bienvenidos a la lengua en el oído. El siglo XV es un siglo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Se considera que la Edad Media termina en 1492 en España o en 1453 en Europa con la toma de Constantinopla por los otomanos con lo cual se pone fin al Imperio Bizantino. Es un siglo de transición por lo tanto entre los valores medievales y los renacentistas que se inician en el siglo XVI. Fue una época de crisis y de cambios debido al choque de mentalidades que se va a producir entre lo medieval y lo moderno. ¡Comenzamos! El siglo XV es el primer paso hacia la época moderna, el Renacimiento, cuyos primeros signos se vislumbran ya en este siglo de transición. En España la entrada en el siglo XV supone la pérdida de algunos valores medievales, el teocentrismo y el feudalismo, y empieza a desarrollarse un nuevo concepto, el humanismo. Comienzan también a crearse las universidades, aparecen los mecenas o el mecenazgo, y el castellano se consolida aún más con la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1492. Y hacia 1450 aparece la imprenta, cuyo inventor fue Johans Gutenberg. La imprenta representa el mejor avance tecnológico de todos los tiempos, puesto que gracias a ella se difunde de forma mucho más rápida el conocimiento, y además permite conservar ese conocimiento mediante el libro o el documento impreso. En esta época aparece una nueva clase social, la burguesía. Con la burguesía se imponen nuevos valores culturales y una nueva forma de ver el mundo, el antropocentrismo, y unido a él, el vitalismo. El vitalismo significa que el mundo deja de ser concebido como un valle de lágrimas y en su lugar adquieren mucha más importancia los valores llamados precisamente mundanos, la riqueza, el placer, la fama... Es decir, la vida empieza a considerarse desde un punto de vista más individualista. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.